Les doy la bienvenida a la tercera y última parte de la historia de la saga clásica de Mega Man. Si no han visto los dos primeros episodios les recomiendo que les den una chequeada antes, estoy dejando los links en la descripción del video. Sé que están muy ansiosos por continuar con las aventuras de nuestro querido bombardero azul, así que comencemos de una vez. Pasó un año desde que Wily casi destruyera a la tierra con la energía maligna, y como el villano no había dado señales de vida en todo este tiempo la gente comenzó a sentirse cada vez más tranquila, pero la paz se terminó de golpe con la llegada de King, un poderoso robot que buscaba exterminar a la humanidad y crear un mundo donde los androides fueran los dueños del planeta. Para llevar a cabo sus planes, el ambicioso King ataca la fortaleza del Dr. Wily y se queda con ella, pero no conforme con esto roba también unos importantes planos creados por el Dr. Light, todo con la intención de crear su propio ejército de androides. Sin perder el tiempo, el recto Light envía a Mega Man para detener al misterioso King, y el Dr. Wily, que estaba muy molesto por haber perdido su castillo hace lo propio, ordenándole a Buzz que ayude a su rival a hacer frente a esta nueva amenaza. El primero en enfrentarse con el villano es el valiente Protoman, quien no consigue ni siquiera tocarlo y termina partido por la mitad, aunque logra escapar de milagro. Mega Man y Buzz trabajan juntos para eliminar a los tenientes del robótico ejército de King, y cuando finalmente los derrotan a todos y se enfrentan con el malhechor se dan cuenta que sus disparos no le hacían ni cosquillas, ya que estaba equipado con unos avanzados escudos que lo protegían de cualquier ataque. Justo cuando todo parecía perdido aparece un reparado Protoman, quien destruye las defensas del villano utilizando todas sus energías, y aunque ambos héroes logran salir victoriosos, son sorprendidos por una revelación inesperada. Resulta que al igual que Buzz, King también es una creación del Dr. Wily, y justo en ese momento el inventor aparece en una pantalla y le lava el cerebro al robot, haciéndolo aún más poderoso y obligando a los héroes a enfrentarse nuevamente con él. La batalla resulta brutal, pero una vez más el bombardero azul y Buzz logran triunfar, con lo que la fortaleza comienza a destruirse y King queda atrapado bajo los escombros. Finalmente, ambos robots se adentran en el castillo del villano y se enfrentan en un duelo con él, y luego de derrotarlo Buzz le pregunta a su maestro por qué lo engañó y lo hizo luchar con otra de sus creaciones, a lo que Wily responde que solo estaba probando sus habilidades, y que tenía planes para crear una versión aún más poderosa de King. Para mala suerte del científico, Protoman estaba escuchando todo, y sin pensarlo dos veces destruye los planos que el villano había creado, poniendo punto final a sus ambiciones. Luego de todo esto, Mega Man regresa a casa y se lleva una agradable sorpresa. King había sobrevivido de alguna manera y le había escrito una carta, donde le decía que se arrepentía de todo y esperaba que pudieran ser muy buenos amigos en el futuro. Para esta parte de la historia es importante que sepan lo siguiente. Entre los eventos de Mega Man 4 y 5, el Dr. Wily roba una máquina del tiempo y viaja 37 años al futuro, a una línea de tiempo alternativa donde la paz reinaba sobre la tierra y los robots de combate ya no eran necesarios. En esta época, el Dr. Light le había quitado todas sus armas a Rock y lo había transformado en un pacífico ayudante de laboratorio otra vez, pero el villano vio una gran oportunidad en esto y decide secuestrar y reprogramar a este Rock del futuro, transformándolo en un peligroso androide de combate llamado Quint. Pensando que este plan lo llevaría a conquistar al mundo por fin, Wily regresa a su tiempo con su nuevo robot de combate, pero como ya había ocurrido en tantas otras ocasiones, el bombardero azul derrota a su yo del futuro y frustra los planes del villano una vez más. Con esto claro, podemos pasar a la siguiente parte de la historia. Un año después del ataque de King, un misterioso grupo de androides provenientes del futuro ataca a Ciudad Sinfonía, una metrópoli donde los robots y los humanos vivían en paz, y liderando esta banda criminal se encontraba Rockman Shadow, un robot de combate con un parecido impresionante a nuestro querido bombardero azul. Sin dudarlo ni un segundo, el Dr. Light envía a Mega Man para detener a este adversario, y como Wily se sentía muy intrigado por la situación, manda a Buzz a investigar, por lo que ambos rivales se ven obligados a trabajar juntos una vez más. Al final del día, el bombardero azul y su compañero derrotan a los robots y se enfrajan en un violento duelo con Rockman Shadow, quien luego de ser derrotado les cuenta que fue construido por Wily cuando este viajó al futuro, pero fue descartado rápidamente cuando su padre comenzó a trabajar en Quint. Sin embargo, Shadow tenía tal fuerza de voluntad que terminó de construirse a sí mismo, y estaba tan molesto por la forma en la que había sido tratado que decidió atacar y destruir al mundo en su época, dejándolo en ruinas y completamente deshecho. Al no encontrar un rival digno en su tiempo decide viajar al pasado, donde termina perdiendo la vida luego de luchar con los poderosos Mega Man y Buzz. En su lecho de muerte Rockman Shadow se arrepiente de todo, y luego de darles un último mensaje de esperanza a los héroes se despide de este mundo. Un año después, algunos de los robots que el Dr. Light había creado comienzan a atacar distintas ciudades alrededor del planeta, lo que es aprovechado por Wily para convencer a la humanidad que todo era culpa de su colega, y que si querían que lo salvara debían darle dinero para crear su propio ejército de androides. Mega Man estaba convencido de que todo esto era un plan del ingenioso villano para conquistar a la tierra, así que no pierde el tiempo y se embarca en una nueva aventura para limpiar el nombre de su padre. Al vencer a unos cuantos de los robots renegados, el bombardero azul se da cuenta que tenían algo en común, todos habían llegado a su fecha de caducidad y estaban próximos a ser convertidos en chatarra, y al terminar de luchar con uno de ellos, consigue un chip de memoria que confirma sus sospechas, Wily estaba detrás de todo, ya que había aprovechado la desesperación de estos androides para reprogramarlos y hacer que siguieran sus órdenes. Justo en ese momento el villano irrumpe en el laboratorio y roba el chip, con lo que el héroe se pone manos a la obra y lo persigue hasta su castillo, donde se enfrenta con todos los robots que Wily construyó con el dinero de las ingenuas personas que confiaron en él. Finalmente el bombardero azul vence al inventor y le enseña todas las veces en las que lo había derrotado en el pasado, pensando que con esto el villano recapacitaría y dejaría sus malvados planes de lado, pero Wily vuelve a usar sus artimañas y le tiende una trampa a Mega Man, haciéndole creer que Light estaba muy enfermo en el cuarto del costado. Por suerte para el héroe, Protoman aparece justo a tiempo para rescatarlo, y aunque el villano logre escapar nuevamente, no todos son malas noticias, ya que el bombardero azul logra limpiar el nombre de su padre y la paz regresa al mundo. Un año después de los acontecimientos de Mega Man 9, un extraño virus llamado Roboenza comienza a afectar a los androides del mundo, haciendo que se malogren y dejen de funcionar. Incluso Roll, la dulce hermana de Mega Man, cae víctima de la enfermedad, y cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, muchos de los robots infectados se enloquecen y comienzan a atacar a la humanidad. Justo en ese momento el Dr. Wily llega al laboratorio de Light sobre su platío volador, y les cuenta que había desarrollado una cura para la enfermedad, pero fue atacado por los robots agresivos y se la robaron. Viendo que ayudar al villano era la única oportunidad que tenía para salvar la vida de su hermana y la de todos los androides infectados, el bombardero azul se embarca en una nueva odisea y comienza a destruir a los robots agresivos, y luego de vencer a unos cuantos, el Dr. Wily desarrolla el antídoto nuevamente y se lo da a Roll. Justo después de vencerlos a todos, el valiente Mega Man cae enfermo con el virus de Roboenza, y descubre que fue el propio Dr. Wily quien lo creó, y solo desarrolló una cura para chantajear a los androides infectados y hacer que trabajaran para él. En un acto de amor puro, la noble Roll le entrega el antídoto a su hermano, con lo que el héroe se recupera y va tras los pasos del villano. Durante el ataque a la fortaleza de Wily, Protoman también se enferma pero es rescatado por Mega Man, quien había conseguido un antídoto extra, y finalmente se enfrenta con el villano en un increíble duelo en el espacio exterior, donde logra vencerlo una vez más. Antes de que el científico pueda rogar por su vida como de costumbre se comienza a sentir muy enfermo, y a pesar de haber sido engañado una y otra vez por él, Mega Man decide llevarlo a un hospital para salvar su vida, pero de manera predecible Wily escapa de su cuarto, aunque en un extraño acto de bondad deja la cura para salvar a todos los robots infectados. Con este relato ya hemos terminado la historia de la saga clásica del bombardero azul, y ha llegado el momento que estoy seguro muchos de ustedes estaban esperando, adentrarnos en la increíble saga de Mega Man X. Como Capcom no ha dicho de manera oficial que pasó en los 100 años que hay entre ambas sagas, en el siguiente episodio me gustaría darle un vistazo a algunas teorías que podrían explicar lo que pasó en este tiempo, así que prepárense porque se viene algo muy interesante. Como de costumbre, si quieren que saque el siguiente episodio lo antes posible apoyen a este video con pulgares arriba y sus comentarios, si veo que hay mucho interés por ver la siguiente entrega tengan por seguro que la sacaré muy pronto. Pepe el Mago se despide, nos vemos en un próximo episodio.